¡Vamos, Denver! ¡Vamos, Denver! ¡El disparo! ¡Gol! Engañando totalmente a Denver, que se tiraba hacia la izquierda. La puso prácticamente al centro. Imposible que regresara. Pelota en corto para Carlos Mejía, que mete al área. El cabezazo de Acevedo hacia el centro. Remate a Marco. ¡Gol! 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 ¡De Guatemala! 3 a 0, gana Guatemala. Se apagó por el sector de la derecha, Maylo Aguínez. Un y no le rompo a parte de Meléndez. Va a intentar lo... ¡Gol! ¡Gol! El primero de la noche y el tercero para el progreseño en los últimos dos enfrentamientos entre Juante y Lache. Define muy bien. Arbilón aprovecha el error de Carlos Meléndez, que quiso jugar hacia atrás y la dejó corta. Tenía después una descarga hacia la izquierda. De mí, Maldonado no sabe si salirle o quedarse con el posible receptor. Ese segundo de duda del defensor hondureño lo aprovecha muy bien Darwin Lom. Matea Cruz. Aquí viene Ceballos. Se levanta 200. ¡Gol! 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 ¡Gol a 1, Puerto Rico 0! Muy buena ejecución de Marvin Ceballos. Busca el primer palo. Ahí llega Darwin Lom de cabezazo. De testarazo. De frentazo, como quiera llamarlo. Y la anida. Allí, donde todos queríamos. Donde todos queríamos gritar. Centroamérica. El acentro pasado. Venía el balón por ese costado. Golpe de cabeza y gol. ¡Gol! Lo alcanzó en el primer centro, pero después se vuelve a acomodar bien el recentro hacia atrás y solo. En medio de todos los defensores de San Vicente, que ni uno se preocupa por marcarlo. Dejan ahí a placer. Y únicamente tiene que chocarla con la cabeza para marcar. Se abrió para Ceballos. Ceballos, si le engancha, Ceballos. Y lo toca en el penal. ¡Ceballos! ¡Gol! Parece que era un intento de remate. Y la termina desviando Lom para marcar su sexto gol con Guatemala. Cuarto en 2021. Otro que anda enrachado al igual que Luis Martínez. Entre las líneas, buen fútbol ahora mismo por Guatemala. Entre las líneas, el gol y el gol con Contreras. El balón. Lom está en el lado. Y el gol puso en el lado de Graham. 1-0. Se va a cargar hacia la derecha cuando arranque. Así lo hace. Aquí viene Lom. Viene Lom. Viene Lom. ¡Golazo! ¡Qué linda manera de ejecutar! Fantástico derechazo al ángulo. Jogada. Termine la papá. ¡Golazo! ¡Oh! ¡Epejo en el poste! ¡Golazo! ¡Qué linda jugada toda ella! ¡Qué lindo rebate! La recuperación de Guatemala. Cuidado, aquí se viene la posibilidad. Aquí está Lom. ¡El disparo! Y aparece Dembor jugando Darwin Lom. Y muy bueno reflejo. Además, la soltura para estirarse hacia el costado izquierdo y sacar esa pelota al tiro de esquina. Y muy bien. Como indica la técnica, un remate. Golpe de Carlos Mejía. Sigue Mejía. Filtra pelota dentro del área. Sale forza. Su remate. ¡El arco! Se ha salvado Nicaragua, Eric. Baja la pelota. Por el pecho. Ataca a Guatemala. Atención a esta oportunidad. Balón de Engelaria. Le pegó. González. Se perdió el empate en Guatemala. Wilson tiene a Delfino. Lom gira su cuerpo. ¡Pierda zurda! Y la jugada de Lom. Dispaldas al marco. Recibe. Y conforme vaya avanzando el segundo tiempo, van a tener que empezar a arriesgar más. Abrirse un poco más. ¡Qué buen túnel hizo este! Le va a pegar directo. Muy bien el disparo por parte de Darwin Lom. Él pasó la fusión de Miami once upon a time. Bouncing ball in behind. Guatemala con el paso. Y bueno, esperando que todo le salga bien en las indicaciones de que los jugadores lo puedan transformar en realidad entre el terreno de juego. Buena jugada de triangulación de Lom que le pega de pierna a Silda por primera vez. Tocar interracciones de pelota para tocar con Robles. Centro de Robles. Salió mal el arquero. Increíble, pero esa pelota. Aproximación. Ahora es Steven Robles. Pone la pelota en el área. ¡Qué locura! ¡Luzo! Hiciste Guatemala. Balón filtrado por parte de Saravia. Ahí va dentro del área. ¡El remate! Y lo repitió Ismael, el fan, a la próxima y esta tarjeta amarilla paralelito. Yo nada más te digo, Álvaro, que me parece que estamos comenzando. Allá va a venir el servicio. Lógralo. ¡Uf! ¡Qué gran jugada la que intentó! No nos permite ir con la asiduidad que nos haría tan perdida como Uruguay. En los terrores del área. ¡El disparo! Y bien termina conteniendo un movimiento que está haciendo aquí en el time de Canta atrás. Cuando hay esa atrás. Muy buena factura. Va a venir el servicio. ¡Seguera con la doble amante! Muy bien le habían ganado la espalda antiguamente a Franklin Flores. Bien en el centro, de buena manera. Y mira cómo pica el futbolista guatemalteco. Ya tuvo dos el día de hoy. La primera pasaba muy cerca del poste. En esta no pone bien el pie para darle el borde interno. La bola le cae para Colombia. Atrasado estaba llena. Si no paro que el paso no le llegó bien. La va robando el lomo. Avanza por la izquierda. Atacan cuatro guatemaltecos. Se esperan seis colombianos. Larga el servicio del lomo. Ojo que puede venir el cabezazo. Bueno, en ese puesto es difícil, ¿no? Tenía... Abierta a Mojica el lateral izquierdo del equipo colombiano. Pelota sobre la derecha. Ha arrancado con todo. Otra más para Palma. Comba hacia afuera. Mega distancia. Termina siendo registrado de la pelota. Borramiento de amplitud. La ubicación de amplitud tanto de Sinisterra, ¿verdad? Como de Durán. Y el juego interior para... Les deseo, por supuesto, todo lo mejor en su carrera, en este partido. Y que lo puedan hacer bien por Honduras, porque... Ahí estaba buscando la primera oportunidad Darwin Long. Y tenemos una pregunta... Trastavilla cae. No pita en la falta. Hay un hombre que anticipa allí en la salida. Que era Lucubi. Retarda la salida también de la gente de Guatemala. Creo que se falta por allí de Caracal. Contra Colombia cuatro por uno. Y por lo pronto en estos primeros seis minutos están tomando la iniciativa. Están listos dos equipos. Y van a mostrar Maynávides Benegas. Vigencia. El intento de servicio. Que termina en un chazándole a Maynávides. Y ahora Long logra ponerla por abajo. Creo que queda parado arriba. Porque queda con tres delanteros. Y por Diego Bajas. De Guatemala. Buena acción de Sánchez. Toca para Steven Robles. Engancha. Le va a pegarlo. Aunque fue penal. Penal. Lo trabaron. Alelo. Vargas quiere protagonizar. Ya veremos si puede. Lamp. Tocó atrás Lamp. Veremos si hay rebote a un costado. Remate. Robles. Se enganchó y cambió el rumbo. Se viene en tres contra tres. Tiene que bajar Briggs. Que es el pilar. El sostén. Aquí viene a buscar Lamp. Está Vargas esperando. A ver si remata él. Remate. Pelota dividida. Estamos en el centro del campo. Otra vez. Y ahora sí se dio Duris. Camiseta número 8. Diez minutos después de abrir el marcador. Un agujero. Tremendo defensivo en el fondo. Dos a cero. Gana Guatemala. No está marcando a nadie la selección de San Vicente. A pesar de estar jugando con tres centrales. Palón que viene ya conduciendo Barrientos. Que le mete calidad el taco de Lómez Brutal. Cuidado que acá viene el empate. Que se pueda para no correr tanto. Para no desgastarse tanto. Con el freno. Bueno el control. Y ahora el cambio de juego. El ataque que tiene Trinidad y Tobago. Terrible la conducción. Lomb que está metiéndole calidad. Y así acaba distribuyendo hacia la izquierda. Por Pinto en Cordillo. Great give and go. No, no coincido. Digo, obviamente Jonathan Dos Santos está tratando de hablar bien de su hermano. Confía mucho en él. El toque al frente de Robles. Soltando en corto sobre Santis. El balón de acompañamiento. Lomb. Y ahí está la gente. De atacar y defender. Y aquí se viene la pelota. Lomb. Que la recupera. Le sale Tellez. Hay la marcación del pico. Tiro libre indirecto. Cobra Gerardo. Gordillo. Pelota que va al borde del área. Intentaba cabecearle. Lo consigue. Filtrar la pelota. Moncada. Viene el corte defensivo. De Oscar Castellano. Santis que la va a pelear. Retrocede la pelota. ¿Qué jugador podría marcar la diferencia en este partido? Marvin Ceballos. Bueno. Ahí está. Cuidado con esta que es para Guatemala. Hombre que va al suelo. El borde donde se hace el autopase y sale corriendo, apostando por su velocidad, son de las características. Y no te clasificas. Bueno, era un premio a alguien que no se lo merecía, ¿no? Pero al final, después de esta Copa de Oro, vaquita, no sé cuándo vamos a volver a tener. El final de la Fanny Food en plática, nos dice por ahí Chema Bermúdez en plática, en plática. Bueno, se brincó un paso y solamente la reventó. La pelota que quedaba suelta. Contención for Guatemala that will step forward if possible. Por la derecha se viene Guatio. Para que sea un compañero que la ponga en movimiento. Busca en el control, salir avante. Jugar para Guatemala. Fue convocado producto de que Kevin Moscoso, el arquero. Aquí es donde creo que Honduras está muy lento en el... Claro, en la transición de defensa-ataque. Sí, con parte... Ahí está el toque. La pelota que... La pelota que quedaba en el número 14. Y el golfe scorer para Guatemala. Colombe, realmente... La pelota que quedaba en la transición de defensa-ataque. ¡Gracias!